Muy buenos días, varios meses después he vuelto a Yueca, aquí al castillo de Papaluna y vamos a hacer la vuelta esta de las siete cimas, a ver, aquí tenemos al organizador, Chema, cuéntanos. Él organiza la comarca de La Aranda, yo voy a realizarla como todos, estoy ayudando y vamos a realizar y enseñaros a todos que nos visiten hoy nuestra zona de la comarca, toda la ruta, todos nuestros picos que tenemos por aquí a pasar un buen día de ciclismo todos juntos. Pues estamos unos treinta y pico. Madre, qué pelotón. Ahí cada uno a nuestra marcha, nos esperaremos a alto porque no es una marcha controlada ni nada, pero ha pasado un buen día. Esto es una de las primeras subidas o no? La primera subida. ¿Y esto cómo se llama? Un repechillo. Delante de la campeja por el Odebrea, para calentar un poquito. Ya te veo que más caliente ya. Mira que está muy fuerte. Hombre, más que los pistachos, cerraón. Viver de la Sierra, segunda cota puntuable. Estamos aquí con John Benito, de los famosos Benitos del Canatorado. Cuéntanos, qué nos estás diciendo de este puerto. Puerto Trampa. Sí, ¿y eso? Se mete la gente a la fogeada en el primer puerto y luego no llegan al Beratón. Yo, yo no llegaré al Beratón. Hay que ir a Patios, hay que ir a Patios. ¡Dira a Proחurre! Tiramos a看, Dios. ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah!-aah! ¡Aaah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Cuida, eh, ojito, que parece llena, pero no tiene ni un metro lleno, todo el rato subiendo, bajando, subiendo, bajando, muy dura. Bueno, como digo, nos encaminamos hacia el puerto de Beratón, premio especial de montaña, donde nos espera el segundo habitualmente. Y mientras tanto, buena tostada, de subidicas, bajadicas y rompepiernas. ¡Gargo el doblado! ¡Gargo el doblado! ¡Gargo el doblado! Al final me va a tocar currar, al final incluso los domingos a currar, guárdame la cámara, guárdame la cámara que voy, trae, y la bicicleta La costumbre El que es profesional es profesional, ¿oye? ¿Tutorial aquí del Mister? Ya está, ya puedes colgar, ya puedes cortar ¿Cómo se pone esto? Aquí Estamos en el alto de Beratón, en la provincia de Soria, es la subida más dura del recorrido, ¿eh? Del recorrido posiblemente, sí Mira la que estoy recuperando Dale, dale a garipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! montaña, escalada, bueno, ya sabéis, os invito a venir y que disfrutéis de este terreno, que está guay. Bueno, chicos, un saludo y hasta el siguiente vídeo. Un abrazo, adiós.